Música 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 Muchísimas gracias, Jokalco. Muchas gracias por haber venido el día de hoy. Sabemos que fue difícil para muchos. Pero no hay nada que les podamos agradecer más de haber convertido un pedacito de su vida en dinero para venir a pagar un boleto para ver a Dalison. Muchísimas gracias por eso. Nos agradecemos con el corazón. Muchas gracias por eso. Y nada, seguimos aquí, contornando con ustedes. Muchísimas gracias por eso. Vamos a recordar este momento. Juntos, a cantar, venga. ¡Venga! Dime otra vez que me quieres ir que no te irás Dime otra vez que eres tíadí que nadie más Dime otra vez que no te irás Dime otra vez Dime otra vez que no te irás